Los adenomas hipofisarios suponen el 10% de los tumores cerebrales. Es importante que recordéis que hasta incluso un 20% de la población general será diagnosticado de un incidentaloma hipofisario. Los adenomas hipofisarios pueden ser clasificados en función de su tinción inmunohistoquímica, del tamaño o de la agresividad. En función de la inmunohistoquímica vemos cómo se dividen en cromófobos, es decir, que no se tiñen, y cromófilos, es decir, que sí se tiñen por inmunohistoquímica. Los cromófobos no son funcionales, mientras que los cromófilos sí son funcionales. En función del tamaño dividiremos en macroadenomas, si son mayores de un centímetro, y microadenomas, si son menores de un centímetro. Y en función de su agresividad hablaremos de adenoma o carcinoma. Es importante que recordéis que, al igual que en los feocromocitoma, agresividad es igual a invasión, no a su aspecto anatomopatológico. Clínicamente, los adenomas se pueden expresar por su funcionalidad, es decir, por la secreción hormonal que conlleven, o, lo que es más frecuente en los macroadenomas, por clínica compresiva de estructuras cercanas. Debéis recordar que la primera manifestación neurológica de los macroadenomas es la cefalea. En función de hacia dónde se extiendan, veremos una sintomatología u otra. Si se extienden hacia el hipotálamo, veremos diabetes insípida o clínica de lesión ocupante de espacio con hipertensión intracranial. Asimismo, si invaden el tallo, veríamos una hiperprolactinemia secundaria debido a la inhibición en el transporte de la dopamina que inhibe la prolactina y, por lo tanto, si suprimimos esa inhibición, provocaríamos un aumento secundario de la prolactina, única hormona que aumenta por clínica compresiva de los adenomas, ya que el resto disminuiría por la destrucción de las células de la hipófisis. Si se afecta el quiasma óptico, veríamos una hemiagnosia bitemporal, típicamente de inicio superior, y es el primer signo evidente de lesión compresiva de la hipófisis. Asimismo, la extensión lateral hacia el seno cavernoso daría lugar a alteraciones pupilares o diplopia por afectación de los motores oculares comunes o a maurosis fugas típicas de afectación de carótida interna. Finalmente y más raramente, la expansión hacia el seno transesfenoidal provocaría la evidencia del tumor por las fosas nasales. La clínica funcional más frecuente es la debida a hipersecreción prolactinémica por prolactinomas. A continuación, clínica de acromegalia por síntesis de GH. A continuación, un síndrome de Cushing-ACTH dependiente o enfermedad de Cushing por microadenoma hipofisario que provocaría un aumento del cortisol. Los adenomas por secreción de FSH o LH suelen ser silentes. Y finalmente, y lo menos frecuente, los TSH o más darían un hipertiroidismo central. Gracias. 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 Como veis, el tratamiento de segunda y de tercera elección de los adenomas es igual tanto para los microadenomas como para los macroadenomas, radioterapia y fármacos respectivamente. Lo que varía es el tratamiento de primera elección, siendo la observación en los microadenomas y la resección transesfenoidal en los macroadenomas. Todo esto es válido como normas generales, ya que en el prolactinoma el tratamiento de primera elección de los macroadenomas y de los microadenomas sintomáticos son los agonistas dopaminérgicos, aun en el caso de que nos cuenten clínica compresiva del quiasma óptico agudo por el macroadenoma, ya que son tan eficaces que superan a la cirugía en el tratamiento de los mismos. Asimismo, debéis recordar que los agonistas de la somatostatina, como por ejemplo el osteotride, son el tratamiento complementario farmacológico más eficaz en la acromegalia. En la alteración de la prolactina vamos a diferenciar la hiperprolactinemia de la hipoprolactinemia. Ante cifras aumentadas de prolactina, deberemos realizar una segunda determinación analítica para confirmar hiperprolactinemia, debido a que al ser una hormona de estrés, puede darnos un valor aislado falsamente aumentado. Una vez confirmada la existencia de hiperprolactinemia, descartaríamos distintas causas. Fisiológicas, como el embarazo, que es la causa más frecuente de hiperprolactinemia no patológica, la toma de fármacos, causa más frecuente de hiperprolactinemia patológica, enfermedades como la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, recordar que la prolactina se elimina vía renal, la epilepsia, como cualquier hormona de estrés se incrementaría las cifras de prolactina, y el hipotiroidismo primario. En el hipotiroidismo primario se produce un feedback positivo a la hipófisis y al hipotálamo, que incrementaría la TRH, que, como sabéis, es un estimulador de prolactina. De ahí la hiperprolactinemia que existe en el hipotiroidismo primario. Finalmente, si no encontramos ninguna de estas alteraciones, procederíamos a descartar una posible macroprolactinemia, donde veríamos cifras altas de prolactina sin clínica sugestiva o acompañante de hiperprolactinemia. Si todo esto es normal, realizaremos una resonancia magnética, para evidenciar una posible alteración. Si los resultados de la resonancia magnética no evidencian ningún tumor, es decir, si la resonancia magnética es normal, calificaríamos dicha hiperprolactinemia como idiopática, que debéis recordar que no excluye la posibilidad de un microadenoma subyacente. Si en la resonancia magnética evidenciamos un tumor, deberemos fijarnos en las cifras de prolactina. Si estas están entre 50 o 100, nos decantaríamos por un tumor macroadenoma no funcionante que provocaría hiperprolactinemia por compresión del tallo, es decir, de manera secundaria, por aceptación de la dopamina. Si por el contrario vemos cifras por encima de 250, ya serían diagnósticas de un prolactinoma, así como cifras por encima de 150 en el varón o en la mujer no embarazada. Los prolactinomas son los adenomas hipofisarios más frecuente y generalmente se presentan como microadenomas en la mujer. En los varones suelen ser más frecuentes los macroadenomas, debido a que la sintomatología en ellos es menos evidente y por lo tanto consultan más tarde. La clínica de los prolactinomas en el varón va a ser disminución de la potencia sexual y la líbido, mientras que en las mujeres será más evidente con galactorrea, amenorrea y osteoporosis, que puede ser tratada de manera muy eficaz con los anticonceptivos orales. ¿Cuándo ponemos tratamiento a un prolactinoma? A los macroprolactinomas siempre y a los microprolactinomas cuando exista clínica acompañante o en mujeres con deseo genésico. ¿Cómo los tratamos? Con agonistas dopaminérgicos en ambos casos, aunque os pongan un macroprolactinoma con compresión aguda del quiasma, debido a que son tan eficaces que superan con creces los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los agonistas dopaminérgicos distinguimos dos grupos, los clásicos y los nuevos. Los clásicos, como la bromocriptina, lisuride e hiperbolida, ocasionan efectos adversos bastante desagradables para el paciente, como náuseas o vómitos, trastornos en la tensión arterial, típicamente hipotensión arterial o ortoestática, que nos hará darlos a dosis bajas con incrementos progresivos y previo a las comidas. Recordar que la bromocriptina es el agonista dopaminérgico de elección en la mujer embarazada. Dentro de los nuevos destacan la quinagolida y carbegolida. Recordar que esta última se ha relacionado con fibrosis del sistema valvular cardíaco. Por lo tanto, en el control del tratamiento es necesario realizar ecocardiograma cada seis meses. Si tras tratamiento con agonista dopaminérgicos vemos que la prolactina se normaliza, realizaremos un control según los criterios que ponen en el POSIT. Siendo actualmente posible la suspensión del tratamiento, tras dos años del inicio del mismo, si se evidencia una recesión o supresión del adenoma hipofisario. Si por el contrario existe resistencia o intolerancia al tratamiento, procederíamos a un cambio del tipo de agonista dopaminérgico. Si hemos puesto un agonista clásico, pondríamos un agonista nuevo debido a que son más eficaces. Si aún así se evidencia resistencia o intolerancia, procederíamos a asociar al tratamiento con agonista dopaminérgico una recesión tras esfenoidal. Y después, si aún así vemos incremento en el tamaño del tumor, realizaríamos radioterapia coadyuvante. Gracias. La hipoprolactinemia es una patología poco frecuente. Generalmente lo encontraréis en el contexto de síndrome de Sheehan como una incapacidad por la lactancia, primer signo de este síndrome. Podéis hacer el diagnóstico con la estimulación funcional de TRH y no requiere tratamiento. Dentro de los trastornos de la GH podemos ver trastornos por aumento de la misma, acromegalia, o trastornos por disminución de la misma, enanismo. El trastorno subyacente a una hipersecreción de GH suele ser un macroadenoma hipofisario. Recuerda que todo en los gigantes y acromegálicos es grande, hasta los tumores. Si esta hipersecreción de GH se produce previo al cierre de los cartílagos de crecimiento, daría lugar a gigantismo. Mientras que si se produce en el paciente adulto, daría el síndrome de acromegalia, que como su propio nombre indica, megalia, agrandamiento, acro, de partes sacras. Es típico la existencia de una cara con rasgos toscos, es decir, con una hiperplasia de los tejidos blando, prognatismo, prominencia frontal, agrandamiento nasal, y mandibular, hepatoesplenomegalias, bocio, síndrome de apnea obstructiva del sueño, por una hiperplasia de los tejidos cervicales, clínica compresiva del sistema nervioso periférico, como es el túnel del carpo, y típicamente alteraciones en el metabolismo glucídico. En el 80% asocian una resistencia insulínica, en el 40% intolerancia a los hidratos del carbono, y en un 20% una diabetes mellitus ya estabilizada. Asimismo, típicamente asocian calciuria. Sin embargo, la existencia de una hipercalcemia debe hacernos sospechar un MEN tipo 1 subyacente, que recordad que es el síndrome de las tres P's, pituitaria, por un adenoma hipofisario, páncreas, porque suele asociar un tumor de los islotes pancreáticos, y paratiroides, porque suele asociar un hiperparatiroidismo primario. Ante la sospecha de acromegalia, por la clínica y la analítica, pediríamos una IGF-1, que es la prueba de screening de la acromegalia. De estar aumentada, procederíamos a un test de supresión de la GH con sobrecarga oral de glucosa. De manera que si no suprime, es decir, si con la administración de la glucosa no se ve una disminución de la GH, significa que es, que existe una acromegalia subyacente. Por lo tanto, la no supresión, es decir, la GH por encima de 1 con la determinación de IRMA o de 2 con la determinación por RIA, diagnosticaría una acromegalia. Para el diagnóstico complementario, realizaríamos una resonancia magnética cerebral para evidenciar un posible macroadenoma subyacente, un test de campimetría para valorar posibles signos de compresión quiasmática y, finalmente, test funcionales para ver si existe una disminución en la secreción de otras hormonas hipofisarias. Debéis recordar que estos pacientes tienen un aumento del riesgo de aneurismas infracerebrales, por lo tanto, os pueden poner una hemorragia subaracnoidea dándoos la pista de acromegalia y pólipos, tanto cutáneos, que se denominan acrocordones, como nasales, como colónicos. Es importante realizar screening de cáncer de colon en estos pacientes si son mayores de 50 años, como en la población general, si tienen más de 10 años de diagnóstico de la enfermedad o si asocian al menos 3 acrocordones. Asimismo, debéis recordar que la propia acromegalia aumenta el CEA. ¿Cuándo trataríamos una acromegalia? Siempre. Porque estos pacientes tienen un incremento de mortalidad a largo plazo, tanto cardiovascular como por riesgo de cáncer de colon. El tratamiento de elección es la cirugía transesfenoidal, pudiendo asociar análogos de la somatostatina previo cirugía para disminuir el tamaño de tumor y el riesgo de sangrado. Recordar que los análogos de la somatostatina son el tratamiento médico de elección en esta patología. Una vez realizado un primer tratamiento, realizaríamos IGF-1 y sobrecarga oral de glucosa. De forma que, si la IGF-1 se hubiese normalizado y las cifras de GH suprimiesen con la sobrecarga, diríamos que el paciente está curado. Si por el contrario esto no fuese así, deberíamos realizar una resonancia magnética, de tal forma que si existiesen restos tumorales en la hipófisis, podremos realizar una segunda cirugía o radioterapia. Si, por el contrario, la imagen hipofisaria fuese normal, realizaríamos tratamiento con análogos de la somatostatina, que en caso de tener intolerancia o una respuesta incompleta a los mismos, se podría añadir análogos de la dopamina, es decir, agonistas dopaminérgicos o sustituir estos análogos de la somatostatina por tratamiento con pecvisomalt. La clínica de la hiposecreción de la hormona de crecimiento variará en función de la edad del paciente. En los niños destaca una disminución de la talla y un incremento de peso, adquiriendo una imagen en cara de muñeco. Debéis recordar que estos parámetros antropométricos serán normales al nacimiento, ya que la principal hormona responsable del crecimiento durante el embarazo es la insulina, mientras que la GH no empieza a ejercer su acción hasta unos meses pasados el nacimiento. En los adultos se expresará como un incremento de perímetro abdominal, es decir, una obesidad, incremento del tejido graso y una piel fina. Para el diagnóstico de la hiposecreción de hormona de crecimiento pediremos IGF-1 e IGF-Binding Protein 3 que estarán disminuidas. Se puede confirmar con una prueba funcional de estimulación, siendo de elección la hipoglucemia insulínica, aunque también se puede realizar una prueba de ejercicio. La medición de la secreción de GH en 24 horas se pedirá si se sospecha un problema en su secreción central. Asimismo, se puede realizar de manera directa una prueba terapéutica si se sospecha un síndrome de Laron. La hiposecreción de GH la vamos a tratar siempre si se trata de un niño, mientras que en pacientes en edad adulta sólo lo trataremos si coexiste otro déficit hormonal subyacente. Se trata con GH sintética o IGF-1 recombinante si estuviésemos ante un enanismo hipofisario de Laron. Debéis recordar que está contraindicado el tratamiento si existe un cáncer activo en la retinopatía diabética proliferativa y ante situaciones de hipertensión intracraneal. Los FSH-OMAS no suelen dar clínica subyacente y por lo tanto no van a requerir generalmente tratamiento. De ser así podríamos optar por cirugía o por radioterapia. Ante un hipogonadismo o hipogonadotropo debemos fijarnos en la edad del paciente. En los niños nos orientaremos hacia causas genéticas como el Prader-Willi o trastornos del desarrollo como el síndrome de Kalman. Este último típicamente asocia a anosmia. En pacientes en edad adulta deberemos descartar causas funcionales que son las más frecuentes como la anorexia nerviosa o pacientes con ejercicio de alto rendimiento o causas orgánicas como pueda ser una hiperprolactinemia o la hemocromatosis. En este último se produce un depósito de hierro en la hipófisis que provocaría ese hipogonadismo hipogonadotropo. Ante una ACTH incrementada pensaríamos en una enfermedad de Cushing o en el síndrome de Nelson que se define como el crecimiento de un tumor hipofisario secretor de ACTH post-suprarrenalectomía bilateral por enfermedad de Cushing. Asimismo la disminución de la ACTH debe hacernos pensar en una insuficiencia suprarrenal de origen central cuya principal diferencia con la insuficiencia suprarrenal de origen periférico sería que en esta en la de origen central la respuesta de la aldosterona estaría conservada. La TSH puede estar disminuida en el hipotiroidismo central como veis en el post-it se muestran las principales diferencias entre el hipotiroidismo primario o periférico y el hipotiroidismo secundario o central. El bocio nos haría pensar en un hipotiroidismo primario así como la existencia de una hipercolesterolemica sin embargo el déficit de otras hormonas nos haría pensar en un hipotiroidismo central. En ambos casos vamos a tener una disminución de las hormonas periféricas mientras que la principal diferencia de ambos será en la TSH que estará aumentada en el hipotiroidismo periférico mientras que será normal o en límites bajos de la normalidad en el hipotiroidismo central. El tratamiento del hipotiroidismo primario será sólo la sustitución con levotiroxina mientras que en el central deberemos asociar a la levotiroxina otras sustituciones por déficit hormonales subyacentes. Ante una analítica con TSH normal o en límite alto de la normalidad y un aumento de las hormonas periféricas deberemos hacer el diagnóstico diferencial entre hipertiroidismo central y un TSH o más. En sujetos normales después de la administración de TRH se vería un incremento de TSH. En situaciones de hipertiroidismo no se produciría ese aumento de TSH debido a que el exceso de hormonas periféricas estarían ejerciendo un feedback negativo en la hipófisis de tal manera que no permitiría ese aumento de TSH. Por lo tanto si después de la infusión de TRH no vemos ese aumento de TSH nos inclinaremos por un TSH o más debido a que el exceso de hormona periférica circulante es capaz de inhibir ese feedback que provocaría el incremento de la TSH. Sin embargo si después de la infusión de TRH vemos que aumenta la TSH que en condiciones de hipertiroidismo como hemos dicho no debería aumentar estaremos ante una situación de resistencia a las hormonas periféricas esta resistencia también se evidencia en la hipófisis ya que las hormonas periféricas no podrían inhibir ese feedback positivo en la hipófisis por lo tanto ante un aumento de TSH después de TRH en el contexto de un hipertiroidismo nos inclinaríamos por el diagnóstico de resistencia a las hormonas periféricas la prueba más útil para hacer el diagnóstico diferencial entre TSH y resistencia a las hormonas periféricas es la medición de la subunidad alfa de tal forma que si esta está incrementada diagnosticaremos un TSH oma asimismo si mediante una prueba de imagen vemos un adenoma hipofisario diagnosticaremos un TSH oma existen múltiples causas de hipopituitarismo sin embargo aquí vamos a mostrar las tres más típicas del MIR hipofisitis autoinmune que debéis sospecharla en una mujer embarazada o con patología autoinmune subyacente por ejemplo hipo o hipertiroidismos ante una imagen en el TAC o en la resonancia magnética pseudotumoral en la adenohipófisis es decir una imagen hiperdensa que si pudiésemos analizar anatomopatológicamente se vería como una infiltración linfoide de la hipófisis analíticamente veremos una hiperprolactinemia con diabetes insípida debido a la afectación predominante de la neurohipófisis que se conoce como neuroinfundibulitis que afectaría al tallo de la hipófisis produciendo una hiperprolactinemia secundaria a la afectación de dopamina y una diabetes insípida debido a que afecta la secreción de hormona antidiurética el tratamiento se basa en corticoides más menos sustitución hormonal a continuación procederemos a realizar el diagnóstico diferencial entre la apoplejía hipofisaria y el síndrome de Sheehan son la misma expresión de un proceso es decir un infarto hemorrágico de la adenohipófisis ya sea por la existencia de un tumor subyacente entonces se denomina apoplejía hipofisaria o después de un parto complicado entonces se denominaría síndrome de Sheehan clínicamente la apoplejía hipofisaria es un cuadro grave y alarmante que cursa con clínica de hipertensión intracranial es decir náuseas vómitos cefalea y típicamente siempre suelen contar una afectación de los motores oculares comunes sin embargo el síndrome de Sheehan es un cuadro de hipopituitarismo más larvado cuyo primer signo es una hipoprolactinemia que se va a manifestar como incapacidad para la lactancia asimismo debéis asociar como factor de riesgo propio de una u otra patología a la apoplejía hipofisaria con macroadenomas más frecuentemente de GH o de ACTH y al síndrome de Sheehan en mujeres diabéticas en cuanto al diagnóstico para la apoplejía hipofisaria al ser un cuadro tan agudo solo nos va a dar tiempo a hacer una resonancia magnética ya que el tratamiento debe de ser cirugía urgente con asociación de corticoides concomitantemente para poder suplir una posible insuficiencia suprarrenal coexistente sin embargo en el diagnóstico del síndrome de Sheehan nos dará tiempo a realizar tanto una prueba de imagen como campimetría y pruebas funcionales para ver qué hormonas están deficitarias de esta manera el tratamiento se basará en la reposición hormonal de las hormonas que estén deficitarias el pronóstico como veis es muy distinto en ambos casos mientras que en el síndrome de Sheehan es favorable el pronóstico de la apoplejía hipofisaria puede ser infausto el diagnóstico debe asociar pruebas morfológicas como la campimetría y la resonancia magnética con pruebas funcionales mediante la estimulación de la secreción hormonal el tratamiento del hipopituitarismo se basa en la reposición de las hormonas que estén deficitarias en primer lugar corticoides después hormonas tiroideas y en tercer lugar si el paciente es pediátrico haremos sustitución de secreción de hormona de crecimiento mientras que en pacientes en edad adulta realizaremos sustitución de hormonas sexuales el síndrome de la silla turca vacía puede ser primario o idiopático o secundario a trastornos en la hipófisis como cirugía radioterapia o un infarto previo en este último caso será necesario la reposición de las hormonas deficitarias dentro de los factores de riesgo que nos pueden dar la pista en un enunciado son mujeres hipertensas obesas multíparas y con un incremento en la presión en el líquido cefalorraquidio clínicamente suele ser asintomático pero hasta en un 10% pueden asociar cefalea concomitante dentro de las pruebas complementarias en la resonancia magnética se observará una silla turca que como su propio nombre indica está vacía es decir que la hipófisis no rellena como debería de ser el hueso de la silla turca es decir encontraremos un mayor aumento de señal negativa alrededor de la hipófisis analíticamente sólo se puede observar un aumento de la hiperplatinemia ya que típicamente el resto de las hormonas son normales asimismo las complicaciones subyacentes pueden ser la rinorrea del líquido cefalorraquidio y problemas en la campimetría oculares por esa hiperpresión sometida del nervio óptico las complicaciones son las únicas indicaciones de la cirugía en el síndrome primario dentro de los trastornos de la neurohipófisis podemos ver un incremento de secreción de hormona antidiurética que se conoce como síndrome por secreción inadecuada de hormona antidiurética si ADH o un trastorno por falta de secreción de hormona antidiurética que se conoce como diabetes insípida la existencia de hormona antidiurética en los tramos distales de la nefrona permite la aparición de acuaporinas en el túbulo colector que funcionan como canales que permiten la reabsorción de agua de esta manera en el plasma vamos a ver una hiponatremia dilucional hipoosmolaridad plasmática y disminución de la urea la creatinina y la albúmina también de características dilucionales en la orina sin embargo veremos poco volumen debido a que se reabsorbe agua osmolaridad normal o ligeramente incrementada con respecto al plasma y un aumento del sodio por encima de 20 para hacer el diagnóstico de SIA-DH deberemos descartar un hipotiroidismo y una insuficiencia suprarrenal y como veis están prohibidos tanto los edemas como la hipotensión ortoestática como signos de deshidratación la carencia de hormona antidiurética a nivel del túbulo colector provocará la impermeabilidad de éste al agua es decir que todo el agua que llegue al túbulo colector se elimine dando lo que se conoce como poliuria hipotónica que se acompaña generalmente de ser y polidipsia típicamente el volumen de la orina será exageradamente alto pudiendo orinar a veces hasta 8 o 10 litros y de características hipotónicas es decir con muy baja osmolaridad menor de 300 asimismo en el plasma generalmente si tienen acceso al agua la osmolaridad se mantiene normal por lo tanto el riesgo de esta patología es que ocurra en sujetos inconscientes o en edades extremas estos serían los grupos de riesgo para el desarrollo de una hipernatremia la diabetes insípida se produce porque no existe hormona antidiurética en el túbulo colector de tal forma que no se produce la aparición de dichos canales de acoporinas que favorecerían la reabsorción de agua en el túbulo colector por lo tanto este es impermeable al agua y todo el H2O que pase por él se eliminará con la orina de esta manera en el plasma veremos una osmolaridad normal en pacientes que si puedan acceder al agua si no pueden acceder al agua como por ejemplo edades extremas de la vida o pacientes inconscientes se provocará una hiperosmolaridad plasmática la diabetes insípida entra dentro del diagnóstico diferencial de las poliurias hipotónicas es decir veremos una orina de mucho volumen pudiendo llegar a ser incluso de más de 10 litros y con poca densidad con una osmolaridad por debajo de 300 el paciente como mecanismos compensatorios va a tener sed o polidipsia la diabetes insípida puede ser de origen central es decir del sistema nervioso central y debemos sospecharla ante la aparición de una clínica brusca o nefrogénica como veis las causas nefrogénicas pueden ser genéticas por toma de fármacos recordar el litio o por trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalcemia y la hipopotasemia por eso en el hiperparatiroidismo primario que produce hipercalcemia o en el hiperaldosteronismo que provoca hipopotasemia nos pueden poner estos hallazgos en la analítica como pista clave dentro de los síndromes centrales podemos ver típicamente a la sarcoidosis histiocitosis X al cráneo faringioma que debéis sospecharlo con la triada clásica de disminución de la GH diabetes insípida y calcificaciones en la resonancia magnética cerebral o causas genéticas como el síndrome de Wolfram o DIT-MOAD diabetes insípida diabetes mellitus y atrofia óptica Ante un paciente con poliuria hipotónica nos tendremos que preguntar ¿está deshidratado? o lo que es lo mismo ¿tiene el sodio por encima de 145 en plasma o una osmolaridad plasmática por encima de 295? si es que sí es decir si el paciente con esa poliuria hipotónica se deshidrata ya tendríamos el diagnóstico de diabetes insípida y solo nos faltaría realizar un diagnóstico de la etiología de la misma mediante la infusión de un derivado de hormona antidiurética como es la desmopresina por el contrario si el paciente no se deshidrata ante esa poliuria hipotónica deberemos realizar el test de deshidratación de Miller que consiste en dejar al paciente 24 horas sin acceso al agua de tal manera que si el paciente logra concentrar la orina por encima de 300 estaríamos ante un potómano mientras que si el paciente no concentra la orina es decir tiene una osmolaridad en la orina por debajo de 300 o se deshidrata con sodios plasmáticos por encima de 145 estaríamos ya al igual que al principio con el paciente deshidratado es decir con el diagnóstico de una diabetes insípida en el que solo nos faltaría ver la etiología por la infusión de desmopresina en pacientes ya deshidratados bien sea de forma primaria o tras el test de deshidratación de Miller realizaríamos el diagnóstico etiológico con la infusión de desmopresina y nos fijaríamos en qué pasa con la osmolaridad en la orina si aumenta la osmolaridad en la orina al doble es decir por encima del 50% después de la infusión de desmopresina diríamos que se trata de una diabetes insípida de etiología central completa es decir existiría un defecto completo en la secreción central de hormona antidiurética si se ve un aumento entre el 10 y el 50% diríamos que estamos ante un déficit parcial en la secreción central de hormona antidiurética sin embargo si vemos que no aumenta la osmolaridad en la orina o aumenta mínimamente entre el 0 o el 9% diríamos que se trata de una diabetes insípida nefrogénica y por lo tanto con la infusión de desmopresina no aumentaría esta concentración en la osmolaridad urinaria como veis en el POSIT se vería el proceso completo cuando ya tenemos al paciente deshidratado habríamos diagnosticado una diabetes insípida y solo nos faltaría la infusión de desmopresina para ver la etiología del síndrome de manera que si la osmolaridad urinaria aumenta al 50% es una diabetes insípida de origen central completa si aumenta entre el 9% y el 50% diríamos que es una diabetes insípida con déficit de secreción parcial mientras que si aumenta mínimamente o no aumenta diríamos que es una diabetes insípida nefrogénica en pacientes que no llegan a deshidratarse diríamos que es normal lo que ocurre en cualquier individuo normal o si logra concentrar la orina pero en cifras un poquito más bajas diríamos que es un potómano estas cifras más bajas se debe a que el paciente después de la toma de tanto agua estaría hemodiluido y por lo tanto aunque concentra la orina cerca de rangos normales no llega a hacerlo de forma tan clara como un individuo normal aunque no tiene indicación si a un potómano le infundiésemos desmopresina se comportaría como una diabetes insípida nefrogénica es decir no aumentaría la concentración de la orina por encima del 9% en pacientes con clínica neurológica secundaria esté el trastorno deberemos realizar infusión de suero salino fisiológico es decir isotónico el tratamiento a largo plazo de la diabetes insípida de origen central se basará en la reposición hormonal fundamentalmente con desmopresina inhalada en la diabetes insípida nefrogénica recordar que está prohibida la administración de sal y el tratamiento fundamental son los diuréticos diacídicos en cuanto a la etiología del SIA-DH debéis recordar aparte de los fármacos todo aquello que afecte al sistema nervioso central o al pulmón desde una epilepsia EPOC neumonía trastornos o traumatismos de la cavidad torácica un herpes zóster torácico o en forma de paraneoplásico por un carcinoma microcítico subyacente el diagnóstico lo basaremos en los hallazgos clínicos y analíticos descritos en la primera rama de fisiopatología y a veces podemos realizar un test de supresión de la hormona con administración de H2O que estará prohibido ante hiponatremias menores de 125 aparte del tratamiento de la causa subyacente al SIA-DH deberemos fijarnos en cómo nos cuenten que está el paciente si nos cuentan clínica neurológica o cifras de sodio en plasma por debajo de 125 deberemos realizar tratamiento urgente con suero salino hipertónico más menos furosemida que recordar que es un diurético que aclara agua libre de sodio es decir más agua que sodio por lo tanto hace un balance negativo de sodio asimismo es muy importante que recordéis que la velocidad máxima para el control de la anatremia es de 8 milimoles por litro en 24 horas si no desencadenaríamos una milinólisis pontina si no nos cuentan clínica neurológica y existen cifras por encima de 125 de anatremia en plasma realizaremos tratamiento conservador suele ser bastante con la restricción hídrica de 500 a 1000 cc al día más la administración de sodio subyacente asimismo en algunos casos administraremos furosemida oral y demeclociclina que produce una inhibición renal de la actividad de la hormona antidiurética como último tratamiento novedoso están los bactanes que son los inhibidores directos de la renina novedoso 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 novedoso